9 y 26 son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima charla. Sí, hoy, como todos ustedes saben, se hace una nueva marcha de la diversidad bajo la consigna Basta de Impunidad y Saqueo de Derechos. Esa es la consigna de hoy. A cinco años de la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, los colectivos, entre otras cosas, están denunciando que la ley no se cumple, que es rechazada por los profesionales de la salud. Y además advierten que el Estado no está garantizando el acceso a las prestaciones obligatorias. Para hablar sobre toda esta situación, ya recibimos en nuestra mesa José Ramallo, docente con especialidad en Sociología, especialista en Derechos Humanos, Educación en Género y Diversidad Sexual, y además integrante del colectivo Ovejas Negras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias. Decíamos que la consigna de la marcha de hoy es Basta de Impunidad y Saqueo de Derechos. Y además planteábamos la situación de las personas trans. ¿Qué es lo más grave que está sucediendo y por lo que la consigna de este año es esa? Bien, nosotros tenemos que pensar que en realidad nosotros marchamos, la marcha es una marcha política, no en el sentido político partidario, sino en el sentido de que pone un discurso en la calle de reivindicación de derechos y además es una celebración. Y en ese sentido nosotros reclamamos una igualdad política. La igualdad política implica que nuestra voz sea escuchada en igualdad de condiciones en relación a otras voces. Y eso es algo que no está pasando en la realidad de nuestro país. Focalizamos esto en la población trans porque la población trans ha sido históricamente vulnerada en este país. Y los resultados de los últimos censos en relación al censo del 2016 con respecto a la población trans. Y vamos a ver cuáles son los resultados en relación al censo que se realizó este año. Eso nos arroja justamente un marco de vulnerabilidad muy potente en relación a las personas trans, pero en relación a toda la diversidad. Y cuando nosotros hablamos de la diversidad, no hablamos solamente de la diversidad sexual. Hablamos también de la diversidad cultural, de la diversidad étnica, de la diversidad capacital. O sea, hablamos de discapacidad. Entonces, en relación a esto, uno tiene que pensar que también nosotros atravesamos el espacio social y también estamos atravesados por una serie de interseccionalidades. O sea, no solas somos gay, lesbianas o personas trans, también somos personas afrodescendientes, también somos personas discapacitadas, también atravesamos distintas edades y eso nos coloca en distintos lugares, en el espacio público. Por lo tanto, a cinco años de la ley integral para personas trans, a diez años de la ley de matrimonio igualitario, la diversidad sexual y la diversidad en general todavía no tiene la posibilidad de transitar por las calles y ocupar el espacio público en igualdad de condiciones. Esto implica que nuestros cuerpos, nuestras experiencias y nuestras vivencias están atravesados por violencias de muchos tipos. Desde violencias simbólicas hasta violencias y agresiones físicas día a día. No hace muchos días atrás, una chica trans en Piriápolis fue agredida por un individuo que iba en un auto al que ella le reclamó una falta de tránsito y él se bajó y la agredió. La agredió justamente por su identidad de género. Entonces, este tipo de agresiones, este tipo de cuestiones que están en la vía pública y que están en el espacio público, es lo que nos lleva a pensar en esto en primer lugar. En segundo lugar, tener en cuenta que la igualdad formal en términos de leyes no nos permite la igualdad real en términos de vivencias en los espacios públicos. O sea, que tengamos las leyes, eso no significa que haya una igualdad política y una igualdad real en el acceso a los bienes y a los derechos. Si nosotros pensamos en cuestiones como la justicia social, por ejemplo, la justicia social plantea la idea de que todas las personas tienen derecho a ser reconocidas en su diversidad, tienen derecho a participar en igualdad de condiciones y tienen derecho a los bienes primarios en términos de distribución. Esto es a la libertad, a la igualdad, a la justicia, a una vida digna. Y eso no está ocurriendo. Y si nosotros miramos los espacios públicos y miramos qué pasa con las prestaciones y qué pasa con los derechos, ¿no? Los derechos a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación. ¿Está eso ocurriendo en el mismo espacio? ¿Y está ocurriendo de la misma manera que para todos? Bueno, no, no está ocurriendo de la misma manera para todos. ¿Y cuáles son las limitaciones que se van encontrando para el ejercicio de esos derechos? Bueno, en el espacio de salud, por ejemplo, la Ley Integral para Personas Trans habilitó a que todo el sistema de salud, tanto público como privado, atendiera las especificidades de una población que necesita ser atendida desde un lugar particular. Esta necesidad de una atención particular justamente es lo que nos permite pensar en una población que debe ser reconocida en su diversidad y debe ser atendida en esa propia diversidad, en el sentido de que sus necesidades en términos de salud son diferentes. En esto, las políticas de hormonización, por ejemplo, las políticas de reasignación de sexo no están ocurriendo en los espacios de salud. Y no están ocurriendo en Montevideo y mucho menos están ocurriendo en el interior. No están ocurriendo porque los profesionales se niegan a... Algunos profesionales, algunos endocrinólogos se niegan a realizar tratamientos de hormonización y en muchos casos no existen los medios necesarios. Esta es una de las cosas que nosotros estamos reclamando y denunciando en el espacio público. Este gobierno que está llevando adelante la gestión en estos cuatro años no fue en contra de las leyes, o sea, no derogó las leyes, pero vació las leyes de contenido. Entonces, una cosa es tener la ley y otra cosa es tener los protocolos, las direcciones y los recursos necesarios para que esas leyes sean efectivas para la población en general. Entonces, yo tengo la ley, pero la efectividad no está. En este sentido, por ejemplo, nosotros hace 10 años que tenemos el matrimonio igualitario. ¿Eso implica que nosotros tenemos la misma libertad que tienen las parejas heterosexuales de caminar por la calle haciendo extensiva nuestra vivencia afectiva? No. O sea, ninguno de las personas heterosexuales, si les pregunto a la audiencia, si salen a la calle y se preguntan si se pueden agarrar de la mano, si se pueden dar un beso, si el contexto lo habilita. Y eso es una cosa que nos pasa a las personas de la diversidad sexual. El tránsito por el espacio público no tiene el mismo sentido que para el resto de las personas. El tránsito por el espacio público para nosotros está asignado por la violencia física, simbólica, material. Y eso es algo que los gobiernos deberían asegurar. Y en este caso estamos frente a un gobierno que no solo no asegura esto, sino que enuncia discursos en contra de esto. Entonces, encontramos actores políticos importantes de la coalición de gobierno hablando de la ideología de género, hablando de aberraciones, oponiéndose al desarrollo de la educación sexual integral, criminalizando las experiencias de las personas de la diversidad. ¿A quién se refieren en concreto y en qué caso? Me refiero, por ejemplo, a discursos de Vanini Ríos, de Domenech, me refiero a discursos de Graciela Bianchi, ¿no? Me refiero a esos discursos que frente a prácticas de la diversidad sexual o a intentos de discusión sobre estos temas ponen un eje en esto. Por ejemplo, en el plano de la educación, la educación tiene un fuerte retroceso en el ámbito de la educación sexual integral. Y nosotros tenemos que pensar... ¿Cómo se ha dado? En la nueva transformación educativa, nosotros perdemos gran parte de la educación sexual. El programa de educación sexual en Uruguay es un programa que nunca alcanzó la idea de educación sexual integral, sino que era un programa de educación sexual que llevaba adelante algunos talleres y algunas prerrogativas en torno a esto. En secundaria implicaba la figura de un referente con 10 horas semanales por liceo, con liceos, muchos de ellos con 900 o 1000 alumnos. Imagínense ustedes cómo puede atender una persona con 10 horas semanales, 10 horas de 45 minutos, ¿no? 10 horas clase a esa población. Y en Uto hay una asignatura de dos horas semanales. El problema es que en formación docente, por ejemplo, se pierde un taller de educación sexual integral que estaba puesto ahí y que la transformación educativa pierde. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto se traduce después en el espacio educativo, ¿no? En el espacio educativo, los cuerpos y las vivencias de los estudiantes LGBT no están representadas. La educación sexual integral estaría signada por tres grandes dinámicas, que sería la seguridad física y simbólica de los estudiantes de poder estar en el espacio escolar, la representación, que sus propias vivencias y sus propias experiencias estén representadas allí en términos positivos. Y uno se tendría que preguntar, y les pregunto a los docentes, cuántos elementos o cuántos ejemplos positivos nosotros levantamos en el espacio de las aulas en referencia a las vivencias y las experiencias de las personas LGBT. Esto es, cuánto levantamos la experiencia de las familias LGBT, cuánto levantamos las experiencias de las personas trans, en qué sentido eso es positivo, cuál es la forma en la que estos estudiantes transitan el espacio escolar, ¿no? Y por otro lado, también que tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. La igualdad política, y repito esto que dije al principio, es la posibilidad de que nosotros estemos en un espacio público en igualdad de condiciones, que nuestra voz se escuche de la misma manera. Si nosotros tenemos que salir a la calle todos los años a reivindicar esto, es que nuestra voz está en un lugar de subordinación, de subalternidad. Entonces, me pregunto, ¿no? Yo doy muchos talleres en términos de diversidad sexual y sensibilización, y recibo muchas experiencias, ¿no? Últimamente he escuchado cuestiones como esta, ¿no? Estudiantes trans que todavía no han hecho el cambio de nombre y sexo registral, y que los profesores se niegan a llamarlos por su nombre social, por el nombre con el cual se autoperciben. Entonces, ¿qué hacen? Llaman al resto de los estudiantes por su nombre, y cuando llegan a estos estudiantes, los llaman por su apellido. Fíjense ustedes en qué relación queda esto, ¿no? O sea, mi experiencia entra en un plano de problematización. Entonces, nosotros no somos un problema a resolver. Nosotros somos ciudadanos igual que los demás, y necesitamos estar en igualdad de condiciones con los demás. Nosotros no somos una población que el resto de la población hetero debe incluir graciosamente. Nosotros estamos en igualdad de condiciones. Nosotros también somos ciudadanos de este país, y este país nos recoge y nos recibe como iguales ante la ley. Bueno, esa igualdad ante la ley debe hacerse efectiva. No puede ser que nosotros estemos en un lugar de subalternidad. Esto implica que nosotros necesitamos también que los derechos que son reconocidos para los demás también sean reconocidos para nosotros. Ahora, el eslogan saqueo de derechos, ¿no? Saqueo de derechos tiene que ver con esto. Un poco parece remitir, en una primera lectura, a que hubiera un recorte de esa igualdad ante la ley. Por supuesto que hay un recorte de esa igualdad ante la ley. ¿En qué se ve? Un robo de derechos. Lo que hay es un... De manera ilegítima. Exactamente. El derecho... La ley está, pero en realidad la efectividad de la ley no está. Porque la ley dice que yo tengo derecho a la educación. Pero si yo entro a un liceo donde en realidad no hay nada en el liceo que represente lo que yo soy, que mi experiencia aparece como una experiencia problemática que debe ser discutida, problematizada, hay que hacer un taller para ver cómo los tratamos, no tiene el nombre, bueno, entonces como la cédula dice tal nombre, yo no le voy a decir por el nombre que se autopercibe. Entonces yo no tengo el mismo derecho a la educación que... Pero el derecho está en el papel todavía, no hubo un recorte de los derechos, digamos. Hay un problema en la ejecución, digamos. Pero el recorte de los derechos está, porque los derechos existen en la cotidianeidad. Los derechos no existen como una gran marquesina. Así, a mí no me sirve que Uruguay diga que defiende los derechos humanos cuando yo camino por la calle y soy agredido. Entonces mi derecho a caminar por la calle no está en igualdad de condiciones con el tuyo. Ahora, José, en relación a lo que pregunta Leo y su Rayabana también, la duda que a mí me genera en este discurso es, digamos, porque en general esto se ve como un camino muy empedrado, pero de acumulación, de visibilización de los derechos, de reconocimiento de derechos. La pregunta es, por lo que yo entiendo de tu discurso, es, acá hubo un retroceso. Y lo estás señalando políticamente. Estoy hablando de un retroceso porque... Este gobierno fue para atrás en la materia de derechos de la diversidad. Exactamente, porque en realidad quien tiene que impulsar esta igualdad política son los actores de gobierno. Quien me tiene que asegurar a mí que la igualdad política está ahí y es una realidad, son los actores de gobierno. Si los actores de gobierno vacían las políticas públicas de sentido y de dinero, si en realidad las leyes están ahí pero no se llevan adelante, ni se protocolizan, ni se realizan acciones concretas, entonces lo que hay es un retroceso. Hay un saqueo de ese derecho porque el derecho está ahí, pero se vacía de contenido. Entonces, en la medida en que la ley... ¿Había políticas que se estaban aplicando o recursos que estaban destinados que dejaron de estar aparte de... Sí, sí, sí. Había políticas públicas que se estaban aplicando y recursos que estaban allí y que ahora ya no están. O, en realidad, en el caso de la ley trans, por ejemplo, se aprobó en el último momento del gobierno progresista. O sea que, por lo tanto, este gobierno debería haber llevado adelante todas las políticas públicas que implica esto. Vos fíjate que el 60 y pico por ciento de la población trans no terminó el ciclo básico. La ley integral para personas trans mandata al gobierno y mandata a la educación a generar políticas focalizadas para sostener a esta población largamente vulnerada. Eso no se está haciendo. Es más, se está retirando de acá. Porque si en realidad quienes se van a formar para ser docentes en este país no se están formando en esta área de educación sexual integral, y como yo les digo, uno tiene que entender que la educación sexual integral no es una cuestión que habla solo y meramente de la sexualidad como práctica. Habla de la integralidad del ser humano. Entonces, la educación sexual integral debería atravesar toda la currícula educativa. Entonces, en este sentido, es esto que vos decís, ¿no? Por eso, como esto que parece que en el discurso genera una formalidad, bueno, la ley está, nosotros no hemos derogado esta ley, pero en realidad la estoy vaciando de contenido. José, la marcha es hoy, 18.30, parte de la Plaza del Entrevero hacia Plaza Primero de Mayo. La plaza, sí, parte de la Plaza del Entrevero. Tenemos la previa en la Plaza Cagancha hasta las 6 de la tarde y a las 7 marchamos desde la Plaza del Entrevero una vez más hasta el Palacio Legislativo, hasta la Plaza Primero de Mayo. José Ramallo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Ahora, un saludo.